Música Escuchando lo mejor Música Tiene su cuerpo debiendo un dedo luminosos Y no bonito pero no es viniente Y Whore négura le gusta a la gente Dazo un rabino ability Que platillo voladores, alejando aquí a la tierra, de que es un planeta lejano, ahora vive como el mar, de la paloma querida, de aquella linda paloma, de la 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 paloma. ¿De qué planeta ha venido? 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 A la vida aquí en la tierra, de que planeta muy lindo, de la guada y de la tierra. ¿De qué planeta ha venido? ¿De qué planeta ha venido? Y por eso es, es mi hermano.